Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Pimpón, jugando en Berlín. La anterior hemos perdido. Está, espero ganarla. ¡Empezamos! Bueno, es que cuando me vienen de la derecha, el revés es un poco... ¡Toma! Punto para mí. ¡1-1! ¡Saco! Siempre le doy mal, madre mía. Es que va y se me va a la derecha. ¡Toma! Que se ha sido buena, buena. Mejor dicho, ha sido de coño. 2-2, empate. ¡1-1! ¡Toma! En todo el pico. Esa era imparable. ¡Qué buena, qué buena! 3-2 ganando. ¡Toma! 4-2 ganando. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Mira cómo mueve la pala! Mejor dicho, la paleta. ¡Toma! ¡Fallado, fallado, fallado. ¡Fallado! ¡Fallado! 4-4 empatados. ¡Toma! 5-4 ganando. ¡Fallado! 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 Bueno chicos, si os gustó un like, no tenéis suscríbete al canal, si os ha quedado la campanita para no perder que ni un solo vídeo. Es que sí que podéis compartirlo porque he ganado. Adiós, nos vemos. Chau.